¡Hola amigos! Yo soy Yesenia y estoy súper feliz de volver a pasar un rato juntos. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te informe cuando suba nuevo video. El video que hoy quiero compartir con ustedes para mí está súper divertido, me identifico mucho con él porque imagínense, durante toda nuestra vida pasamos gran parte del tiempo estudiando. Aquí conocemos nuestros amigos, nuestros enemigos. Por eso me inspiré a hacerle ocho tipos de estudiantes que podemos encontrar en un examen. Te invito a dejar en los comentarios con qué tipo de estudiante te identificas tú. Sin más que decir, comencemos. El cerebrito es el estudiante que sabe todo. Que termina así. ¡Ya terminé! El preguntón. Este estudiante no espera ni a tener el examen en la mano para ya estar preguntando. ¡Ey! ¡Qué pombo me dice el nombre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! Dime la uno La uno La primera verdadera o falsa También está el hippie que delata El que quiere paz y tranquilidad para llenar su examen Quiere un ambiente tranquilo Y no acepta que nadie pero nadie le pregunte Incluso es capaz de solicitar que le cambien de lugar Para poder seguir con su labor De tranquilidad, de paz y sin molestia Yo no sé, mi amor Deja que llene el examen en paz ¿Quieres? Profe, ¿puede cambiarme de lugar? ¿Por qué Claudia no me deja llenar el examen en paz? Él olvida todo Nunca falta a clases Pero es como si faltara Porque no está pendiente a nada Nunca sabe lo que toca para el próximo día Y obviamente se le olvidan las fechas de los exámenes ¿Estudiantes listos para el examen? ¿Qué? Yo ya vi examen Hace dos semanas se informó de ese examen Yo no sabía del examen Yo lo tenía pendiente para ver si usted se acordaba El buen samaritano Este estudiante es muy querido y popular Durante las fechas de los exámenes Porque siempre está dispuesto a ayudar Sin importar que esto signifique perder su pellejo No importa en qué situación Es el último que termina y entrega su examen No porque no sepa las respuestas Sino porque se queda hasta el final ayudando a todo el salón La primera Ya terminaste Ya terminaste Esa es verdadera, verdadera Y la segunda es falsa La tortuga A este estudiante nunca le da tiempo a nada Pasa horas y horas y horas y horas Pero nunca llega a terminar el examen Por más tiempo que le den Nunca va a terminar Se terminó el tiempo Por favor, entregar el examen ¿Qué? ¡No! Pero todavía me falta la segunda parte No, 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 no ¿Usted cree, profe, que tres horas es suficiente para llenar este examen corto? No, no es suficiente ¡No! No, 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 no no la tiene guardadas en su cerebro. Él utiliza un mecanismo de defensa. Este mecanismo es mejor conocido como chivo, el cual se define como papelitos con información confidencial para el examen. Pero hay un inconveniente. Este sujeto debe tener la habilidad de leer jeroglíficos y tipografías muy pequeñas. Es capaz de guardar en un papelito de este tamaño la información completa del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Primera pregunta. ¿En qué año se descubrió América? ¿Quién se considera el padre de la patria de la República Dominicana? Menciona los colores que utiliza la bandera Dominicana. ¿Por qué no hace desecaraban? ¿Por qué te 구경 de la patriauchi báUNG? ¿Por qué? ¿Por qué no hace desecaraban? ¿Por qué se улиven fillings? ¿Por qué no hace desecaraban? Terminé, profe Y por último está el yo me la sabía Este estudiante se caracteriza porque estudia muchísimo Estudia mucho Pero minutos antes del examen Lo que conlleva a olvidar todas las respuestas Las que sabía y las que aprendió en ese momento Por eso lo vemos siempre en su examen Tocándose mucho la cabeza y diciendo Yo me la sabía, yo la leí, ¿cuál es? No la tengo, yo me la sé, yo me la sé Pero lo cierto es que no la sabe Desde que ve la hoja del examen Las respuestas hacen ¡pum! Y se les fuman de la mente Hoy es jueves La manzana es roja El guineo es amarillo Muy bien, me sé todo para el examen ¡Estoy lista! ¡Ay! Mi examen estoy súper preparada Hoy es jueves El guineo es amarillo Bueno, ¿de qué color es la manzana? Dios mío, yo me sabía esa Yo la sabía Se me olvidó ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¿De qué color es la manzana? ¿De qué color es la manzana? Dios mío Yo estoy segura que yo me la sabía Piensa, 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 piensa ¡No olvidé! Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero que te haya gustado Si fue así No olvides suscribirte Darle like Y compartir con todos tus amigos Para ayudar a más personas A llegar a este canal Yo soy Yesenia Y con un beso me despido ¡Bye, bye!